hola qué tal amigos de shark tc estamos aquí con nuestro amigo jesús vite cómo andas y bien amigo que tal cómo te fue en el conte que se jugó aquí en guadalajara fue más o menos bien puede decir la mente puro con cuántas cartas a 41 41 y en el cual te sacaron nunca será el quinto cash era que me tocó me ganó pero con ningún cash era y me ganó él fue top 32 correcta muy bien y en rondas cómo te fue me fui 82 82 muy bien a uno me fui 71 perdí la última contra salinas que trae el spray de vento con ronel forma los botes y enviados de una porque nada más vamos uno como es un duelo que tuvo una extensión de no sé qué mierda y pero como los jueces que nada tengo para uno perfecto antes de comenzar no sé quiero mandar algunos saludos todos los amigos que me apoyaron hoy para que para cuartirla principalmente fue el raya el rodrigo raya y a mi novia que no vino hueco pero la gente sin ella no había sido posible que yo viniera aquí porque me apoyó a que yo yo viniera a concentrarme a jugar muy importante perfecto muy bien muy bien sin más trabamos los muestranos el de profe la que va de profe a él es va el engine de monstruo este es el corazón del deck la ciudad de la mente es la mejor carta de leg realmente ahora mismo es la mejor carta del de es la carga que te hace miliar de a 3 y de a 2 y la es la carta que siempre quieres realmente tener en mano siempre quieres añadirla para poder jugar al turno el oponente y el tiro utilizarla como una starter esa carta tiene que ir a 3 y o 100 seguimos con las niñas pues no se pueden jugar más no tenerle shaggyn y happiness si se no útiles 3 porque no lo conseguí cabrón al final no lo puede conseguir pero ya lo va a comprar este es la mejor carta del de para empezar a votar estas dos son muy buenas yo siempre he preferido bajar él y empezar a votar empezar a reducir el de realmente la mecánica del de es que muchas veces cuando abres muy mal y votas muy mal no vas a funcionar casi nada en turno turno cero pero pues incremento la probabilidad de que los próximos botes sean fuertes se jugaron dos reyes del pantano muy buenos los jugué porque estoy jugando polimerización de main si no habrá jugado los otros que son de nivel 4 sinceramente prefiero estos a los otros porque te abren la apertura a jugar kimeral si no no los jugaría fue doble viciar la verdad buenos en el papel pero nunca los abrí nunca fueron relevantes y los cambiarían si los voy a cambiar le voy a dar otra vez la oportunidad al combo de los malicios para dejar Beatriz la idea de eso era dejar Beatriz no quise jugar el combo de último momento de los malicios porque o no los votaba o los traía en la mano y son bricks pero también estos son buenos pero durante el evento no los necesité los dejaría al side deck los pasaría al side deck una diviner no jugué más de una porque con una para mí es más que suficiente el combo con el que yo estoy manejando el deck es que es que sólo ocupas una realmente y pero obviamente como quieres incrementar la probabilidad de un bote bueno pues tirando ese tipo de cartas pues no haces algo obviamente tiene que jugar uno de cada uno de los otros que están a uno Kelber, Aguido, Keldo y Mudura los cuatro son importantes en algún punto intenté reducir este a quitarlo me di cuenta que lo necesita el deck sobre todo cuando estás grindeando cuando estás es que es un juego cuando vas al late game ya o sea necesitas los Shufflers porque se acaba el deck muy rápido un Fenrir no quise jugar más de tres porque es lo mismo que pasa con la Diviner lo botas y no es una carta que haga algo es buena si la ves chido si no no traigo el campo para añadirlo pero no jugaré más de uno nunca al menos no ahorita un Destrudo una vez más de uno de los dos es una bestia otros Target Darks para fusionar esta parte te ayuda a hacer sincronía esta carta fue el MVP de la mayoría de los juegos que gané a ella gracias a ella saqué baronesa varias veces no hay mejor carta en este deck ahorita para no hacer sincronía para no hacer fusión que Destrudo que te ayuda a hacer sincronía varias veces me tiraban yo lo hice en el Barrier y haciendo fusión yo lo llenaba de exits y de sincronía entonces esta es muy buena la única handtrap que jugué creo que fue la mejor decisión que tomé como ya lo había dicho esta carta la verdad dicen que es mala pero yo la verdad la vi muy buena o sea la verdad esta madre me dio muchos duelos contra Kashera aunque pareciera que no y contra Rooney contra Sklyde y contra un Dark World me dieron victorias victorias yo creo que contra el Dark World si no hubiese habido todo eso él me gana porque es la única handtrap que juego si hubiera sido una Ashe, una Evelyn o algo de otro tipo de impacto no hubiera perdido contra ese Dark World porque el Dark World te deja un campo impasable o te tira la mano Droll fue la carta que yo consideré de mayor impacto en el formato obviamente es obsoleta contra varios decks pero no quería yo perder el dado y no tener la oportunidad de jugar en mi turno es lo que la mayoría de los decks ya dejan, un campo impasable ahora vamos a las magias obviamente la MVP del deck, el Planetal por el Reino después a 3 tenemos el Grito es muy buena Grito, es demasiado buena es la carta que si la abres está muy chingo tenerla que la abriste si con esa madre vas a poder botar en los dos turnos y si va al Cementerio es muy buena porque también te ayuda a añadir una trampa de todas las acturas desde turno 0 un planeta de los Kashiras solo para añadir a Fenrir o Kashira Tirlam sin su defecto una Caled by the Grey una Triple T una Super Poli una Polimerición una Poli Suburial y una Poli Suburial of Puts una Poli Suburial ¿Vale? que gracias a uno de estas quiero recortar esta quiero sacarla ¿Por qué? tal vez será porque en el que perdí contra Kashira el wey fue tan bueno que no la pulsió entonces pues nunca la pude activar no la pulsió porque el Kashira que me jugó y fue el que mejor me jugó nunca dejó a Ryze entonces me dejaba los monos y hasta el que hasta que él no veía que podía pasar sus monos no activaba efectos de de sus Kashiras o sea porque ese wey jugaba alrededor de esa carta y se me quedó podrida en los dos duelos a pesar que sólo fue una una Trevicarma un Crimen un Metarrullido y dos Zuleik creo que es el número correcto hay quien la juega hay quien no yo prefiero tenerla y siempre la voy a preferir tener porque aparte de que te pueden manichar tus niñas con las cartas del Rooney este es una buena carta para cerrar el campo perfecto ese fue del main deck ese es el deck el main deck es a 41 muy bien vamos con el extra deck te parece? va que va vale primero con las opciones obviamente el rey Kaleido es la mejor carta para este deck realmente la Rulka el dragon la guardia en quimera la goscapelia la goscapelia y grapa son las opciones de este deck muy básico ahora vienen los exips un Bagusca un Zeus una Patrice un Tintip Bahamut la Rana eso es todo conectaste el combo entre Bahamut y la Todale? muchas veces muchas veces muchas veces el campo final que dejas tiene que ver con Rana y con Baronesa y con Confe más las trampas y musas que puedas dejar y pues dos links la Oveja y el Sprint esta es la mejor carta para jugar Tirlamence hoy en día no existe mejor link para jugar Tirlamence que Oveja esa carta es como si tuvieras un elfo realmente y aquí moverías algo? si del main deck se quito las se quito los los Vistials voy a tener que mover a Bagusca y meter al al Malicious al chino a la fusión a la fusión de los Heroes la que descartas se descarta un Destiny y ya para bajar Beatriz solo es para eso no es para algo más de allá en fuera no volverían nada del extra deck nada todo es necesario todo es necesario muy bien ahora vamos a finalizar con lo que es el side deck va que va? ah perdón me quedo la quinceava balonesa esta quedando toda MVP el MVP le gane a todos los cash era con esta solo a uno le gane con Zeus y a la mayoría les gane con baronesa a todos me me interrompian con Fenrir a las fusiones o me aventaban cuervos o me aventaban hasta bici no me aventaban cuervos tu escuches dan cuervos a mis niñas y les llegaba destrudo y caía baronesa entonces pues los abrí con esta casi siempre es la mejor es el mejor sincro desde hace desde que sale es el mejor sincro del juego y claro que no puede faltar en esto ahora si con el Z ahora si con el Z va? griflevenly match la mejor carta para jugar en Zirla go in second cuando vas segundo es la mejor carta sobre todo contra los match que tienes muy difícil como sería Kashira y digamos que el rune con con Sprite con Sprite la mejor Floodgate para jugar en tierla me entiendo que esta mejor que tal te fue con esto? gané todos donde la activé todos los gané bueno le gané a varios floundaries con esta a varios a los floundaries y no fue mas necesaria estuvo estuvo pensada también en Swords, Sols en kilos no sé cosas random decks combo no pueden pasar a esta carta entonces como mi deck tiene la habilidad para jugarla obvio que la va a jugar doble kurikara especial dedicatoria para los kashira sobre todo no? un bangra top también es buena para el kashira doble nibiru pensando en esos decks este con mas de 5 specials lo que es un evento grande y no sabes que te puede tocar un book un cambio de corazon un lightning un numara el site lo que ocupé fue todo excepto estas 4 cartas bueno hasta 5 cartas nunca las vi todo lo demás se ocupo pero las moverías? posiblemente estos si estos si los movería porque si no es un evento donde yo sepa que hay mucho combo este los juego pero si se que va a haber kashiras en este formato va a haber running con splites los sacas no son cartas relevantes tiene mas impacto que ni vieron contra esos decks el no lo quiero sacar es muy bueno es muy versatil el si no lo sacaría y estas nunca las vi pero se quedan si en el plano en el plano lo que tendria que ser lo teórico tiene que ir a sacar la verdad y de ahí en fuera creo que todas las semanas funcionaron y el deck funcionó muy bien perdí contra contra kashiras en el top 32 pero ya llevaba 5 kashiras era imposible ganarle a todos la neta perfecto igual muchísimas felicidades por tu top la verdad si reizó muy chido el evento la verdad el tir laman se arrepó lo agarraste una semana y creo que se reportó hizo buen trabajo llegaste a donde pude yo quería mas pero el deck se reportó muy bien excelente muy bien algunas ultimas palabras que quieras mencionar una felicitación aquí al canal que mi amigo dejen su like apóyenlo al pinche Christopher que es la banda que lo conoce desde que viví en Ciudad de México es un jugador y está chido que ese wey impulse como un canal de alguien que si juega porque hay un chingo de youtubers que no juegan muy bien amigos de ShakiCG hasta aquí dejamos el video no olviden suscribirse denle like compártanlo con sus amigos y hasta la próxima gracias amigos bye